¡Venga! ¡Mire! ¡Subió su cosa! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Subió su cosa! ¡Aaah! ¡Mira! ¡La estás subiendo! ¡Chica! ¡Mira! ¡La subió! ¡No se acerca! ¡Tía! ¿Cómo se acerca? ¡Mira! 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 Aquí es ese poquito aquí. ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Vámon, amigo! ¡Ah! ¡Vámon! 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 ¡No, Marcis! ¡No, Marcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!